hola hola cracks que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo cracks como están como lo puedes ver en el título acaba de salir el nuevo hiper libro de runas ok vamos a analizarlo si vale la pena si los premios están buenos o no o simplemente puedes dejarlo pasar como todos los hiper libros bueno algunos y el primero creo que es todo bueno el segundo también pero vamos a ver si vale la pena y cómo vamos a conseguir cracks así que vamos rápidamente este por ejemplo aquí nos vamos a esta parte en ese festival de primavera y te vas aquí a la puerta donde se recarga del hiper libro y te voy a dejar una flecha para que lo cuentes rápidamente y tenemos lo que es el bueno el hiper libro de runas y lo vamos a tener recargando solamente un diamante obviamente la recarga de un diamante no existe ya lo sabemos entonces pues vamos a tener que hacer una recarga mínima de 100 diamantes para que nos lo den por el momento ahorita que estuve viendo ya salió el hiper libro ahorita voy a hacer una recarga para que veas cómo lo puedes reclamar que si es verdad y bueno no hay en el evento de recarga pues no han traído tokens ni nada ni cajitas de tokens así que por esa parte todavía no ha salido nada aquí vamos a la tienda a ver cajas ya tenemos aquí los toques de 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 runa que si quieres comprar los toques te va a costar 10 diamantes cada toque en crack y si quieres comprar las cajitas que te van a dar arriba de de 3 para arriba miren como pueden ver hasta 10 te va a costar 50 ahora bien vamos a la parte de los premios bueno primero voy a hacer la recarga y ahorita vamos a ver qué premios tiene estar este terrible así que esperen un poquito que vamos a ir a hacer una recarga mínima ok cracks aquí en cuanto tú recargas te dan el hiper libro que edición limitada es lo que nos dice ok dice el pago bueno que ya del pago que se hicieron mis como se llama mis 100 diamantes se me ha ganado lástima que ahorita no te están dando cajas ni nada espero que no lo traiga en los próximos días y nos vamos aquí especial aquí me salte rápido vamos al hiper libre a lo que tenemos tenemos cuatro yo este el de galaxia no no lo completé no tengo nada pero a veces todo esto pero pues yo tengo este de aquí el de hiper libro revolución y este pues yo aquí completa hasta lo que fue la la thompson explosión híbrida recuerden que pues vamos a comparar yo recuerdo que para esta thompson este si me gasté varios diamantes como 2000 creo así que si está algo caro sacar el hiper libro completamente así que bueno vamos a lo que viene el vídeo vamos a ver si el hiper libro vale la pena o no así que vamos rápidamente cracks para que no se haga muy largo ok como pueden ver dice página 1 uso toques para desbloquear y bueno creo que puedo recargar puedes desbloquear la primera parte o el primer event bueno esto dice bueno una caja del botín bueno los botín y ahorita me dan igual me dan igual cracks ok vamos a ver que bien más bien en el segundo nivel necesitamos 25 tokens y nos traen esta moto que se ve padre esta trae durabilidad y velocidad de manejo ok vamos al siguiente dice mochila de resplandor ok una mochila no sé no sé todos tres ok vamos aquí una voz pues la voz se ve sencilla eh trae un efecto pero como que no ok vamos a lo que sigue dice paregluruna pero realmente esto no es una pared esto es un es una katana creo una espada así que bueno esto no es una pared no sé por qué dice aquí pared no sé si garena se equivoco ok y vamos a lo que viene lo bueno bueno que es lo que todo el mundo especula que es esta grosa la grosa sigilo de runa como diseño se ve bien me gusta bastante está muy bonita la grosa pero hay un detalle cracks en nuestra región salió con una velocidad de disparo en otras regiones en indonesia por ejemplo salió con doble de velocidad y si no me creas te voy a ejecutar una captura de cómo salió con los atributos al 2 de disparo así que bueno garena volvió a nerfear los atributos acá como la mp5 de conejito que debió haber salido con 2 y acá no la mandaron con 1 de velocidad así que bueno ahí ustedes verán yo tengo la grosa máscara de la incubadora pero bueno si ustedes gustan adquirirla sin problema ya saben de su dinero así que bueno crees antes que nada para continuar si te está gustando el vídeo pues dejamos super like y suscríbete y pues bueno para que me sigas apoyando y pues bueno este vídeo llegue a más personas así que bueno vamos con el siguiente que es el emote fuerza terrestre pues la verdad el emote a ver vamos a verlo está sencillo no lo creen creo que está muy equis y por último tenemos lo que es esta pared glue está bonita pero si lo vamos a desbloquear hasta el último pues no te va a convenir te saldría muy caro hasta ahorita pero es una pared más no así bueno cracks para mí vale la pena o no yo les voy a decir si lo quieren sacar adelante pero yo les recomendaría que esperáramos a que garena traiga cargas en recarga espero que ya no va como como ahorita que hace que te da dos o cinco caras que de 10 20 25 caras como lo ha hecho con sus los otros hiper libros esperar las tiendas misteriosas tiene descuento y completando lo hay poco a poco porque si no te va a salir muy caro esto yo no sé pero dicen que sale entre 10.000 a arriba de 10.000 diamantes completar todo un hiper libro así que bueno los premios yo creo que no valen la pena la grasa está bonita pero por los atributos desbloquearlo ahorita creo que saldría muy cara así que bueno creas ustedes que opinan esto es lo del hiper libro así que ustedes que opinan me dejan en sus comentarios y bueno ahí si gustan a los primeros dos comentarios les voy a regalar 100 diamantes para que tengan el hiper libro solamente me dejan su idea y en cuanto lleva a los comentarios les paso los diamantes así que cracks nos vemos en un próximo vídeo y bueno eso sería todo por hoy por el hiper libro nos vemos hasta luego crack saludos